Nuevo vídeo gente, estamos aquí ante una nueva reacción ya por fin ¿no? de Dragon Ball que me habéis dicho muchos que cada vez subo menos Y sí que es cierto chicos que en el canal estamos subiendo menos vídeos y un poco más variados ¿no? Incluso he subido hace poco de fútbol, bueno de demás cosas Entre otras cosas chicos la ausencia esta de subir vídeos ha sido porque bueno me he hecho este precioso tatuaje que a mí me encanta chicos Pero me voy a tatuar todo el brazo de acuerdo poco a poco Y no me encontraba muy bien en el día de ayer que fue cuando me lo hice Y días pasados chicos porque tuve mucho trabajo entonces estaba un poco cansado El caso es que estamos aquí de nuevo chicos para hacer esta reacción de verdad me lo habéis pedido muchísimas veces El sacrificio de Goku cuando está con Cell y dice bueno pues tendré que salvar a la tierra ¿no? Porque hay gente inocente y porque así la serie mola más En este vídeo chicos también vamos a ver un poquito, un poquito del Kai ¿vale? Ya que me lo habéis pedido tanto y aprovechando que también está el Kai un poquito vamos a ver ¿vale? Se me ha enredado el casco Antes de empezar con la reacción chicos deciros que he descargado también una comparativa O bueno o un momento épico de Dragon Ball que es una pelea entre dos Buus El Buu que todo el mundo conocemos y el Buu maligno ¿de acuerdo? Esa pelea podré mostrarla aquí al canal si veo que en este vídeo solamente, solamente Si veo que en este vídeo reventáis el botón de like solamente si lo reventáis Si no os juro que no lo traigo Empezamos chicos vamos a comentar un poco por encima Aquí tenemos a Gohan dirigiéndose hacia Cell En SSJ2 Si lo has pillado bien Ojo que aquí vemos la transformación de Cell Se volvió totalmente loco Y el tío retransmitiéndolo en directo madre mía Madre mía Vale este es el Kai ¿De acuerdo? Vamos a verlo más corto ¿vale? Chicos Lo paro aquí un segundo para reconoceros una cosa ¿vale? El ambiente, la música ambiental del Kai Duele a quien le duele lo que voy a decir O pesa a quien le pese Me gusta muchísimo Pero muchísimo Las voces no tanto ¿vale? Hay alguna que he repetido y tal Me gusta muchísimo más el doblaje original en latino ¿vale? Incluso el japonés Pero la música de fondo ambiental ¿vale? Del Kai es impresionante Y nadie puede decir lo contrario Es imposible La voz de Cell No me convence chicos No me convence chicos La voz de Cell en Kai ¿vale? Lo siento mucho Oye la voz de Cell aquí en este aspecto Es la de Ricardo Bruce Este Cell chicos Soy yo después de ir a un bufé libre Os lo juro Que si me tocas exploto La música de fondo a un piano Súper bueno ¿eh? La risa de Cell muy rara ¿eh? ¿Quién le pasaba ya a Gohan? Que tiene el cuello roto o algo así Muy buena también la música de fondo Por esta vez me ha gustado más la original ¿eh? Latina original Chicos Los corto aquí un segundo ¿Queréis que reaccione la voz en latino de Krillin? Que me lo habéis dicho muchas veces En el pasado Cuando subíamos mucho Dragon Ball Ahora no me lo habéis vuelto a decir ¿vale? Subo la voz de Krillin en latino Si veo que no en los comentarios No hay mucha gente que me lo pida No lo voy a subir ¿vale? Deciros Deciros ¿vale? Que de esto se habla poco En estos vídeos de Dragon Ball Y es que la música de fondo La música ambiental Ahora mismo el latino original Latino normal ¿vale? Como lo queráis llamar Es impresionante La del piano Es impresionante O sea me encanta Pero la música normalmente ambiental Del Kai Es lo mejor que tiene Dragon Ball Kai O sea es increíble Seguimos con el vídeo ¿vale? Que me interrumpéis todo el rato Sé que sois unos pesados ¿Es Ricardo Brusto o no? Es que me estoy rayando la cabeza Yo creo que... Sí Fíjate En Dragon Ball siempre pasa lo mismo chicos Pierden la oportunidad de ganar la batalla en los buenos Y luego la lían Y pasan cosas como esta Que raro ¿no? La voz de Goku Ahí cae ¿Por qué? Todo es mi culpa Debí acabar con él Y no lo hice No, no, no Solo quedan 30 segundos La tierra va a desaparecer Ahí está Goku diciendo Voy a tener que hacerlo No se preocupen amigos Estuve pensando Y solo hay una manera De acabar con él Y salvar la tierra Adiós amigos ¿Eh? ¿Adiós? ¿No estarás pensando en...? Por más que lo pensé Este fue el único método Que se me ocurrió Para salvar a la tierra Vale, la música ambiental es diferente Me gusta más esta la verdad Siempre escucha lo que diga tu mamá Y haz todas tus tareas Dile que lo siento Está bien la música ambiental aquí ahora Está muy bien Buenos gritos Buenos gritos en el Kai Muy buenos gritos Abre el latín original chicos Esto sí que es épico chicos Esto es muy épico El latino chicos Original Por el Kaiosama Menuda explosión ¿Eh? No recuerdo No la recordaba tan fuerte Madre mía Oh esta música chicos Goku está como tranquilo ¿No? Diciendo voy a morir Bueno ya está la explosión chicos Que tampoco tiene mucho misterio Ya hemos visto Yankai Que es la misma Bueno que para aquí el vídeo chicos ¿Vale? Porque este ya es al final del vídeo Y os quería decir una cosa ¿Vale? En primer lugar En primer lugar La música ambiental La música ambiental La he analizado en este vídeo Porque me parece también Muy importante A la hora de No solamente hablar de doblajes Sino del sonido ambiental Que junto a los doblajes Hacen que la serie haya sido un éxito Obviamente en japonés Es una obra de arte Una obra maestra Pero el latino chicos Ya sabéis que el latino Para mí es impresionante Y hemos traído un poquito del Kai también ¿No? Para que lo veamos un poquillo Sé que hay mucho hateo Y mucho amoroso ¿No? Mucha gente que ama el Kai Yo pues tampoco es que ame el Kai A mí el que me gusta es el latino chicos El Kai bueno pues Está muy bien Sobre todo por la música ambiental Y este ha sido el vídeo chicos Este ha sido el vídeo Una Una parte muy importante De Dragon Ball ¿De acuerdo? Puedo seguir trayendo Si me lo pedís Tengo también pensado Traer La voz de Batman La voz de Muchos personajes Que me habéis puesto En mi Instagram Arroba Pues si me queréis seguir Y me queréis recomendar ¿Vale? Deciros también chicos Que en el canal secundario Hoy hay vídeo Hoy de fútbol ¿De acuerdo? Sé que mucha gente No es futbolero en este canal Pero si hay alguno que es futbolero Aquí abajo en la descripción Te os dejo el canal secundario Y nada chicos Todo el mundo a dar like Y comentar Lo que tú quieras En este vídeo Para que me deis ánimos Para subir Lo que os he dicho ¿No? La pelea entre Los bús Que conocemos ¿No? El bú gordito Y el bú maligno El que es muy delgado Chicos Si os interesa Lo subimos aquí al canal Si veo que no tiene mucho apoyo En los comentarios Ese vídeo Subo otra cosa ¿Vale? Así que chicos Un besazo enorme Me despido aquí Espero que pueda volver A la ruta esta De subir muchos vídeos ¿Vale? A ver si tengo ese ánimo Y esas ganas Y nos vemos En otro vídeo chicos Chao Chau Chau